La reflexión de hoy se encuentra en Juan 10, 27 Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen Jesús dijo que sus ovejas hacen dos cosas, lo oyen y lo siguen Dios guía a aquel que es salvo Es un gran privilegio poder oír la voz de Dios a través de la Biblia y del Espíritu Santo Pero eso no basta, necesitamos obedecer Cuando reconocemos la voz de Dios, debemos prestar atención a lo que Él dice Muchas personas oyen la palabra de Dios, pero escogen ignorarla para seguir viviendo en el pecado Los que hacen eso no están viviendo como discípulos Ser discípulo significa ser seguidor de Jesús, así como una oveja sigue a su pastor y cuando seguimos a Jesús, nuestra vida es transformada Dedica tu vida a Jesús y reconocelo como tu salvador Lee la Biblia para oír la voz de Dios Aparta tiempo para orar Eso te va a ayudar a reconocer la voz de Jesús Pide la orientación de Dios en tu vida Y obedece lo que dice su palabra Nuestro Jesús es nuestro pastor y quien cuida de cada uno de nosotros Digamos cada día con nuestro actuar que queremos aprender a reconocer su voz cuando nos hable Y que nos pueda ayudar a escuchar a través de su palabra Lo que Él quiere para nuestra vida Y así obedecerla y ponerla en práctica Y que nos muestre como debemos vivir Y que nos de las fuerzas para seguirlo siempre Amén El Señor te bendiga Amén Amén